Hábitos atómicos Es un libro que nos invita a transformar nuestras vidas a través del poder de los pequeños cambios. Este libro es una creación de James Clear, un autor conocido por su profundo entendimiento del comportamiento humano y su habilidad para enseñarnos cómo podemos vivir mejor. James Clear no es solo un escritor. Es un mentor en el camino del autodescubrimiento y la mejora personal. A través de su libro, él nos muestra que no necesitamos hacer cambios grandes y dramáticos para ver resultados significativos en nuestras vidas. En cambio, nos enseña cómo pequeñas acciones realizadas de manera consistente pueden llevarnos a logros extraordinarios. Hábitos atómicos no es solo un libro, pero es una luz en el camino para aquellos que buscan una vida más plena y feliz. James Clear nos invita a mirar dentro de nosotros mismos, a reconocer nuestros patrones diarios y a hacer ajustes sutiles pero poderosos en ellos. Con un lenguaje claro y sencillo, nos guía hacia la comprensión de que cada pequeño hábito es un paso hacia una versión mejor de nosotros mismos. Capítulo 1. Introducción a los hábitos atómicos Resumen y propósito del libro En este primer capítulo, exploramos la esencia del libro Hábitos atómicos, de James Clear. El autor propone una idea revolucionaria. No son las grandes acciones, sino los pequeños hábitos diarios, los que realmente transforman nuestras vidas. El objetivo de Clear es mostrarnos cómo estos pequeños cambios pueden acumularse para producir resultados sorprendentes. La importancia de los pequeños cambios Clear argumenta que los cambios menores son más sostenibles y fáciles de mantener que los grandes esfuerzos. Estos pequeños hábitos, cuando se realizan de manera constante, pueden llevar a un cambio significativo y duradero. Es el poder de lo pequeño y lo constante. El poder de los hábitos en la vida cotidiana. Los hábitos son acciones que realizamos de manera regular y automática. Tienen un enorme impacto en nuestra vida cotidiana, desde cómo nos cepillamos los dientes hasta la forma en que trabajamos. Reconocer y entender el poder de estos hábitos es el primer paso para poder controlarlos y usarlos para nuestro beneficio. La importancia de los hábitos en nuestras vidas Los hábitos son como pequeñas semillas que plantamos en el jardín de nuestra vida. Cada día, con cada acción, estamos sembrando hábitos que crecerán y darán forma a nuestro futuro. Tal vez no lo notemos de inmediato, pero con el tiempo, estos hábitos se convierten en las poderosas raíces que sostienen y nutren todo lo que somos y todo lo que hacemos. Imagina que cada hábito es una gota de agua. Una sola gota puede parecer insignificante, pero gota tras gota pueden llenar un océano. De la misma manera, los pequeños hábitos que practicamos cada día pueden acumularse para crear grandes cambios en nuestra vida. Estos hábitos pueden ser tan simples como sonreír más, agradecer lo que tenemos o dedicar unos minutos al día para estar en silencio y conectar con nosotros mismos. Los hábitos son importantes porque son el lenguaje de nuestro cuerpo y mente. Son la forma en que les decimos a nosotros mismos Cuando elegimos hábitos saludables y positivos, estamos eligiendo ser la mejor versión de nosotros mismos. Estamos eligiendo un camino de bienestar, felicidad y paz interior. En el mundo de hoy, lleno de distracciones y prisa, los hábitos son nuestro ancla. Nos mantienen centrados y enfocados en lo que es verdaderamente importante. Nos ayudan a vivir de manera más consciente y a disfrutar plenamente de cada momento. Así que, mientras exploramos hábitos atómicos, pensemos en los hábitos como pequeñas luces que iluminan nuestro camino. Cada hábito es una oportunidad para brillar más, para crecer y para acercarnos a la vida que soñamos. Con cada hábito que adoptamos, estamos construyendo un puente hacia un futuro más brillante y significativo. Los hábitos atómicos son como pequeñas chispas que pueden encender una gran llama en nuestras vidas. Este concepto que nos presenta James Clear es una forma poderosa y sencilla de entender cómo podemos transformar nuestras vidas paso a paso, día a día. La idea detrás de los hábitos atómicos es que no necesitamos hacer cambios enormes y abrumadores para mejorar. En lugar de eso, se trata de pequeñas acciones, casi como susurros en nuestro día a día, que poco a poco van construyendo un gran cambio. Son como átomos, pequeñísimos en tamaño, pero inmensos en su impacto cuando se unen. Imagina que quieres construir una casa. No puedes levantarla de un día para otro, pero sí puedes colocar un ladrillo cada día. Con el tiempo, esos ladrillos se convierten en paredes y esas paredes en la casa de tus sueños. Así funcionan los hábitos atómicos. Son esos ladrillos diarios que construyen la vida que deseas. En este viaje de autoayuda y espiritualidad, los hábitos atómicos son herramientas de luz. Nos enseñan que cada pequeña acción que tomamos, cada pequeño hábito que creamos, es un paso hacia una versión más plena y feliz de nosotros mismos. No importa cuán pequeño sea el hábito, lo que realmente importa es la constancia y la fe en el proceso. Al abrazar el concepto de los hábitos atómicos, abrimos la puerta a un mundo donde cada pequeña mejora cuenta, donde cada paso, por más pequeño que sea, nos acerca a nuestro verdadero potencial. Es un camino de paciencia, amor propio y transformación gradual, donde la magia está en las pequeñas cosas y en la belleza de crecer poco a poco. Los fundamentos de los hábitos atómicos Los hábitos atómicos son esencialmente pequeños pasos, acciones diminutas que realizamos cada día. Podrían parecer insignificantes por sí solos, pero cuando los repetimos una y otra vez, empiezan a sumar y a crear un gran impacto en nuestras vidas. Es como cuando ahorramos un poco de dinero cada día. Al principio, parece que no estamos ahorrando mucho, pero con el tiempo, esas pequeñas cantidades se acumulan y se convierten en una gran suma. La belleza de los hábitos atómicos está en su simplicidad. No necesitas hacer cambios drásticos para ver resultados. Solo necesitas hacer pequeñas mejoras de manera constante. Por ejemplo, si quieres ser más saludable, no tienes que comenzar con una rutina de ejercicio extenuante de inmediato. Puedes empezar con algo tan sencillo como caminar unos minutos cada día. Con el tiempo, esa pequeña acción puede convertirse en un hábito poderoso que transforma tu salud. Este capítulo nos enseña que cada paso cuenta, no importa cuán pequeño sea. En el viaje hacia el crecimiento personal y la mejora, lo importante es mantenerse constante. Al igual que una planta necesita agua regularmente para crecer, nuestros hábitos necesitan de nuestra atención y cuidado diario para florecer. La importancia de los pequeños cambios y su impacto a largo plazo. En nuestra vida, los pequeños cambios son como semillas que plantamos en la tierra de nuestras rutinas diarias. Al principio, pueden parecer pequeños e insignificantes, pero con el tiempo, estos pequeños cambios pueden crecer y convertirse en hermosos árboles que transforman completamente nuestro paisaje personal. Imagina que cada pequeño cambio es una estrella en el cielo de tu vida. Una sola estrella puede no iluminar mucho, pero un cielo lleno de estrellas puede iluminar toda la noche. De la misma manera, los pequeños cambios que hacemos día a día pueden sumarse y crear un gran impacto en nuestra vida. Por ejemplo, si decides levantarte 10 minutos más temprano cada mañana para meditar o reflexionar, puede parecer un cambio menor. Pero si lo haces todos los días, con el tiempo, esa práctica se convierte en un hábito que puede traer más paz y claridad a tu vida. Esos 10 minutos diarios se suman a más de 60 horas en un año, tiempo que has dedicado a cuidar de tu mente y espíritu. Estos cambios tienen un efecto dominó. Un pequeño cambio positivo puede llevar a otro y luego a otro, creando una cadena de transformaciones positivas. Como una ola en el océano, un pequeño cambio puede generar olas de crecimiento y mejora en diferentes aspectos de tu vida. Los pequeños cambios también son poderosos porque son sostenibles. Es más fácil mantener un pequeño cambio a lo largo del tiempo que intentar un cambio grande y radical que puede ser abrumador. Con pequeños pasos, estamos construyendo hábitos sólidos y duraderos, no soluciones temporales. Los pequeños cambios son como el aliento suave pero constante que aviva las llamas de nuestro crecimiento personal. Nos enseñan paciencia, constancia y la belleza de celebrar cada pequeño logro. Al reconocer la importancia de los pequeños cambios y su impacto a largo plazo, abrimos la puerta a una vida de transformación continua y significativa. Cómo los pequeños hábitos conducen a grandes cambios. Para entender mejor cómo los pequeños hábitos pueden llevar a grandes cambios, James Clear utiliza la analogía del ahorro de dinero. Así como ahorrar una pequeña cantidad de dinero regularmente, puede crecer en una gran suma con el tiempo. Los pequeños hábitos pueden acumularse para producir resultados significativos. Este proceso requiere paciencia y consistencia, pero los resultados pueden ser extraordinarios. La perspectiva de los hábitos atómicos en la vida diaria. La perspectiva de los hábitos atómicos se extiende a varias áreas de nuestra vida, incluyendo la salud, el trabajo, las relaciones y el desarrollo personal. Por ejemplo, un hábito tan simple como beber un vaso de agua cada mañana puede mejorar nuestra salud a largo plazo. Del mismo modo, dedicar unos minutos diarios a la lectura o el aprendizaje puede tener un impacto significativo en nuestro crecimiento personal y profesional. El rol de la autodisciplina y la motivación CLEAR también aborda el tema de la autodisciplina y la motivación en la formación de hábitos. Aunque la motivación puede fluctuar, la construcción de hábitos no depende únicamente de ella. Más bien, se trata de establecer sistemas y entornos que faciliten la adopción de buenos hábitos y la eliminación de los malos. Esto significa crear un entorno en el que sea más fácil hacer lo correcto y más difícil caer en malos hábitos. Capítulo 2 ¿Cómo se forman los hábitos? En este capítulo, exploraremos el fascinante mundo de cómo se forman los hábitos en nuestra mente y en nuestra vida. Comprender la psicología detrás de la formación de hábitos es como aprender a leer un mapa que nos guía a través del laberinto de nuestras acciones y decisiones diarias. Los hábitos son como caminos en un bosque. Al principio, cuando hacemos algo nuevo, es como si estuviéramos abriendo un camino a través de un bosque espeso. Al principio, es difícil y requiere esfuerzo. Pero cada vez que repetimos esa acción, es como si volviéramos a caminar por ese mismo sendero. Con el tiempo, el camino se vuelve más claro y fácil de recorrer. De la misma manera, cuando repetimos una acción muchas veces, se convierte en un hábito. La formación de hábitos se puede entender como un ciclo que consta de cuatro pasos, señal, deseo, respuesta y recompensa. Señal. Es como un despertador que le dice a nuestro cerebro que inicie un comportamiento. Puede ser cualquier cosa que capte nuestra atención y nos recuerde un hábito. Por ejemplo, ver tus zapatillas de correr puede ser la señal para empezar a hacer ejercicio. Deseo. Es el sentimiento que nos motiva a actuar. Después de ver las zapatillas, sentimos el deseo de hacer ejercicio porque sabemos que nos hará sentir bien. Respuesta. Es la acción real que realizamos, el hábito en sí. En este caso, sería ponernos las zapatillas y empezar a correr. Recompensa. Es lo que obtenemos después de realizar el hábito, lo que nos hace sentir bien y refuerza el hábito. Después de correr, podríamos sentirnos más relajados o satisfechos. Y eso nos motiva a repetir el hábito en el futuro. Al entender estos pasos, podemos comenzar a ver nuestros hábitos como cadenas de eventos que podemos modificar y mejorar. Si queremos formar nuevos hábitos, podemos crear señales claras y recompensas atractivas. Si queremos romper hábitos no deseados, podemos buscar cambiar las señales o las recompensas que los mantienen. Los hábitos, entonces, no son solo acciones que hacemos, son ritmos que dan forma a nuestro día a día. Conocer la psicología de los hábitos nos da el poder de cambiar esos ritmos y, en consecuencia, cambiar nuestras vidas. Nos enseña que, con paciencia y entendimiento, podemos dirigir el curso de nuestras acciones hacia donde queremos ir. ¿Qué es un hábito? Un hábito puede definirse como una conducta que realizamos de manera automática o inconsciente en respuesta a un contexto específico. Son rutinas de comportamiento que se repiten regularmente y tienden a ocurrir de manera subconsciente. Los hábitos son mecanismos de ahorro de energía para nuestro cerebro, permitiéndonos realizar tareas cotidianas con eficiencia. ¿Cómo se forman los hábitos? La formación de hábitos se puede entender a través de un ciclo de cuatro etapas señal, deseo, respuesta y recompensa. Este ciclo comienza con una señal o un disparador que le dice a nuestro cerebro que inicie un comportamiento. Luego viene el deseo que es la motivación para actuar. La respuesta es la acción o el comportamiento en sí. Finalmente, obtenemos una recompensa, que es lo que el comportamiento busca satisfacer y lo que ayuda a recordar este ciclo de hábito en el futuro. El cerebro y los hábitos. Nuestro cerebro busca constantemente formas de ahorrar esfuerzo. Por eso, cuando una acción se repite lo suficiente, el cerebro la convierte en un hábito. Esto libera recursos mentales para otras tareas, pero también puede llevar a la formación de hábitos no deseados. Entender cómo nuestro cerebro forma y mantiene hábitos es clave para aprender a modificarlos. El impacto de los hábitos en nuestra vida. Además de comprender la formación de hábitos, es crucial reconocer el impacto profundo que tienen en nuestra vida diaria. Nuestros hábitos no solo influencian nuestras acciones cotidianas, sino también nuestra salud, bienestar, productividad y felicidad. Los hábitos pueden ser herramientas poderosas para lograr nuestros objetivos y aspiraciones, o, si no se manejan adecuadamente, pueden convertirse en obstáculos. Los hábitos y la salud mental. Otro aspecto importante a considerar es la relación entre los hábitos y la salud mental. Los hábitos no solo se manifiestan en acciones físicas, también incluyen patrones de pensamiento y comportamiento emocional. Por ejemplo, la tendencia a enfocarse en pensamientos negativos puede ser un hábito que afecta la salud mental. Entender cómo se forman y se pueden modificar estos hábitos mentales es crucial para el bienestar emocional y psicológico. La flexibilidad de los hábitos. Finalmente, es importante destacar la flexibilidad de los hábitos. Aunque los hábitos se forman a través de la repetición y pueden parecer automáticos e inamovibles, con las estrategias adecuadas pueden ser modificados. Esta flexibilidad es esencial para nuestro crecimiento y adaptación, permitiéndonos cambiar hábitos que ya no nos sirven por otros que están alineados con nuestras metas actuales. El ciclo de los hábitos. Señal, deseo, respuesta y recompensa. Imagina que cada hábito es como una danza que tiene cuatro pasos básicos. Estos pasos son señal, deseo, respuesta y recompensa. Entender estos pasos nos ayuda a bailar mejor en el ritmo de nuestras vidas y a cambiar los hábitos que queremos mejorar. Señal, este es el primer paso de la danza. Es como una invitación a bailar. La señal es algo que vemos, oímos o sentimos y que nos dice que es hora de empezar un hábito. Por ejemplo, cuando suena la alarma del teléfono, es una señal para despertarnos. La señal es el momento en el que nuestro cerebro decide qué hábito va a realizar. Deseo. Este es el sentimiento que nos motiva a actuar. Es como la música que nos hace querer bailar. Después de ver o sentir la señal, sentimos un deseo, una emoción que nos impulsa a hacer algo. Por ejemplo, si vemos una taza de café por la mañana, el deseo de sentirnos despiertos y energizados nos motiva a tomar café. Respuesta. Aquí es donde realmente comenzamos a bailar. La respuesta es el hábito en sí, la acción que realizamos. Si seguimos con el ejemplo del café, la respuesta sería preparar y beber el café. Esta etapa depende de cuán fácil o difícil sea realizar la acción. Si es algo sencillo y estamos motivados, es más probable que lo hagamos. Recompensa. Este es el final de la danza, cuando recibimos algo bueno a cambio de nuestro hábito. La recompensa nos hace sentir bien y nos dice que valió la pena realizar el hábito. En el caso del café, la recompensa podría ser esa sensación agradable y reconfortante que sentimos al tomar la primera sorbo. Las recompensas refuerzan el hábito y hacen que queramos repetirlo en el futuro. Este ciclo de señal, deseo, respuesta y recompensa es como una coreografía que repetimos una y otra vez en nuestros hábitos diarios. Al entender cada paso, podemos aprender a cambiar la música, por así decirlo, y crear nuevos hábitos o mejorar los que ya tenemos. podemos encontrar nuevas señales que nos lleven a hábitos más saludables o crear recompensas que nos motiven más. Al final, entender este ciclo es aprender a bailar al ritmo de nuestra vida de una manera más consciente y armoniosa. Capítulo 3 El marco de los cuatro pasos para la creación de hábitos Señal La señal es el disparador que inicia el hábito. Puede ser cualquier cosa que capte nuestra atención y desencadene un comportamiento. Por ejemplo, la alarma del teléfono puede ser una señal para empezar nuestra rutina matutina. Reconocer estas señales es el primer paso para entender y modificar nuestros hábitos. Deseo El deseo es lo que nos motiva a actuar. Es la sensación interna que surge como respuesta a la señal. Por ejemplo, después de escuchar la alarma, el deseo puede ser sentirse fresco y listo para el día. Entender nuestros deseos nos ayuda a comprender por qué mantenemos ciertos hábitos. Respuesta La respuesta es el comportamiento o acción que realizamos en respuesta al deseo. Puede ser un acto físico, un pensamiento o una emoción. Por ejemplo, nuestra respuesta a la alarma y el deseo de sentirnos frescos puede ser levantarnos de la cama y empezar a vestirnos. La clave aquí es la simplicidad. Cuanto más fácil sea la respuesta, más probable es que se convierta en un hábito. Recompensa La recompensa es el beneficio que obtenemos del hábito. Satisface nuestro deseo y nos enseña a asociar la señal con la recompensa, fortaleciendo el hábito. En nuestro ejemplo, la recompensa podría ser la sensación de estar despierto y listo para enfrentar el día. Ejemplos Prácticos de cada paso Para ilustrar mejor este marco, el capítulo puede incluir ejemplos de la vida cotidiana. Estos ejemplos ayudan a visualizar cómo se pueden aplicar estos pasos para formar hábitos nuevos y más saludables o para cambiar hábitos existentes que no nos sirven. Conclusión Este marco de cuatro pasos nos proporciona una herramienta poderosa para entender y modificar nuestros hábitos. Al desglosar el proceso de formación de hábitos en estos pasos, podemos empezar a ver cómo los pequeños cambios en cada etapa pueden llevar a grandes transformaciones en nuestros comportamientos y, en última instancia, en nuestras vidas. La ley de la atracción obvia En este capítulo, nos adentramos en una ley fundamental para transformar nuestros hábitos. La ley de la atracción obvia Esta ley nos enseña cómo hacer que los hábitos buenos sean fáciles de ver y de recordar. Es como encender una luz en un cuarto oscuro para encontrar lo que buscamos con facilidad. La ley de la atracción obvia se basa en la idea de que somos más propensos a realizar una acción si está claramente a la vista. Cuando algo es obvio, es más fácil recordarlo y actuar en consecuencia. Por ejemplo, si queremos empezar a leer más, podemos dejar un libro en un lugar donde lo veamos a menudo, como en nuestra mesa de noche o en la mesa del comedor. Al ver el libro constantemente, nos sentimos más inclinados a tomarlo y leer. Esta ley nos invita a crear un entorno que nos inspire a actuar de la manera que deseamos. Si queremos hacer ejercicio por la mañana, podríamos dejar preparada la ropa deportiva la noche anterior. Al ver la ropa lista, es como si nos estuviera llamando a movernos y a ser activos. También se trata de hacer que nuestros objetivos sean claros y visibles. Podemos escribir nuestras metas y colgarlas en un lugar donde las veamos todos los días. Cada vez que veamos esas metas, nos recordarán hacia dónde queremos ir y qué queremos lograr. Es como tener un faro que nos guía en nuestro camino. La ley de la atracción obvia es realmente sobre rodearnos de recordatorios positivos e inspiradores. Es crear un ambiente que nos susurre constantemente nuestras intenciones y deseos. Al hacer que los hábitos buenos sean obvios en nuestra vida diaria, nos facilitamos seguir el camino hacia la mejor versión de nosotros mismos. ¿Cómo hacer que los hábitos buenos sean obvios? Hacer que los hábitos buenos sean obvios es como poner señales luminosas en nuestro camino diario. Señales que nos recuerdan hacia dónde queremos ir y qué queremos hacer para mejorar nuestras vidas. Aquí hay algunas maneras sencillas y prácticas de hacer que los hábitos buenos sean más visibles y, por lo tanto, más fáciles de seguir. Pon las cosas a la vista. Si quieres crear un nuevo hábito, haz que lo necesario para ese hábito esté bien visible. Por ejemplo, si quieres tomar más agua, coloca una botella de agua en tu escritorio o en lugares donde pasas mucho tiempo. Si es algo que ves constantemente, es más probable que lo recuerdes y actúes. Crea recordatorios visuales. Escribe tus metas y hábitos en notas adhesivas y colócalas en lugares donde las veas a menudo. Como en el espejo del baño, en la puerta de la nevera o al lado de la pantalla de tu computadora. Estos recordatorios actúan como pequeños empujones hacia la acción. Establece alarmas o recordatorios en tu teléfono. En la era digital, nuestro teléfono puede ser un gran aliado para recordarnos nuestros hábitos. Configura alarmas diarias con nombres como tiempo de estiramiento o momento para leer. Adapta tu entorno. Organiza tu espacio de manera que te incentive a realizar tus hábitos. Si tu objetivo es hacer ejercicio, mantén tu equipo de ejercicio en un lugar fácilmente accesible. Si quieres comer más sano, pon las frutas y verduras al frente en tu refrigerador. Asocia nuevos hábitos con actividades existentes. Puedes hacer que un hábito sea obvio asociándolo con una actividad que ya hace regularmente. Por ejemplo, si quieres practicar gratitud, piensa en tres cosas por las cuales estás agradecido cada vez que te cepillas los dientes. Al hacer que los hábitos buenos sean obvios en nuestra vida diaria, estamos creando un camino claro y bien iluminado hacia nuestras metas y sueños. Es como tener un mapa siempre a la vista que nos recuerda hacia dónde queremos ir y qué pasos debemos tomar para llegar allí. Con estos pequeños pero poderosos ajustes en nuestro entorno y rutinas, nos preparamos para el éxito y la mejora continua. La importancia del entorno en la formación de hábitos. Un aspecto adicional crucial en la formación de hábitos es el entorno en el que nos encontramos. Nuestro entorno puede influir significativamente en nuestra señal, deseo, respuesta y recompensa. Por ejemplo, si queremos desarrollar el hábito de leer más, tener un lugar cómodo y tranquilo dedicado a la lectura en nuestra casa puede servir como una señal poderosa y facilitar la respuesta deseada. ¿Cómo el entorno puede reforzar o debilitar los hábitos? Nuestro entorno puede estar repleto de disparadores que refuerzan hábitos no deseados o que dificultan la formación de hábitos positivos. Por ejemplo, si queremos reducir el consumo de dulces, mantener golosinas a la vista en casa puede ser una señal constante que despierta el deseo. Al cambiar nuestro entorno, eliminamos esas señales no deseadas y facilitamos la adopción de hábitos más saludables. Creando un entorno propicio para los buenos hábitos Este capítulo puede ofrecer consejos prácticos sobre cómo organizar nuestro entorno para fomentar hábitos positivos. Esto incluye la eliminación de distracciones, la creación de espacios dedicados a ciertas actividades y la colocación de recordatorios visuales que nos alienten a seguir nuestros nuevos hábitos. Conclusión La comprensión de cómo los cuatro pasos para la creación de hábitos interactúan con nuestro entorno nos permite tener un control más efectivo sobre nuestros comportamientos. Al ajustar nuestro entorno y seguir el marco de los cuatro pasos, podemos crear un sistema que nos conduzca al éxito en la formación y mantenimiento de hábitos saludables y productivos. Estrategias para diseñar tu entorno y facilitar hábitos positivos. Diseñar tu entorno es como crear un escenario perfecto para que tus hábitos buenos florezcan. Aquí te presento algunas estrategias sencillas para hacer que tu mundo cotidiano te impulse hacia hábitos positivos. Hazlo obvio. Coloca lo que necesitas para tus hábitos a la vista. Si quieres hacer ejercicio, pon tu ropa deportiva donde puedas verla fácilmente. Si quieres comer más frutas, déjalas en la mesa de la cocina. Sé consciente de las tentaciones. Reconoce las cosas que pueden tentarte a romper tus hábitos buenos. Si quieres dejar de perder tiempo en las redes sociales, considera poner el teléfono en otro lugar mientras trabajas. Crea un espacio inspirador. Si tienes un lugar especial donde realizas tus hábitos, hazlo atractivo. Si quieres meditar, decora un rincón tranquilo con velas o almohadas cómodas. Usa recordatorios visuales. Escribe tus metas y hábitos en notas adhesivas y pégalas en lugares visibles. Cuando los veas, te recordarán tus objetivos. Hazlo. Fácil de comenzar. Reduce la fricción para comenzar un hábito. Si quieres leer más, ten un libro al lado de tu cama. Si quieres escribir diariamente, ten un cuaderno y un bolígrafo a la mano. Usa la regla de los dos minutos. Si un hábito toma menos de dos minutos, hazlo de inmediato. Por ejemplo, si quieres hacer yoga, comienza con una sesión de solo dos minutos y luego es más probable que continúes. Crea un ritual. Establece un ritual antes de tu hábito. Por ejemplo, si quieres escribir, comienza cada sesión con una taza de té. El ritual te prepara mentalmente para el hábito. Apoyo social Habla de tus hábitos con amigos o familiares y pídeles que te animen. A veces, el apoyo de otros puede hacer que sea más fácil mantenerse en el camino. Mide tu progreso. Lleva un registro de tu avance. Esto te da una sensación de logro y te motiva a seguir adelante. Por ejemplo, si estás ahorrando dinero, lleva un registro de cuánto has ahorrado cada semana. Celebra los éxitos. Reconoce y celebra cada pequeño éxito. Puede ser un pequeño regalo para ti mismo o simplemente darte un elogio. La celebración refuerza tus hábitos positivos. Recuerda, diseñar tu entorno es como crear un aliado silencioso que te impulsa hacia tus metas. Es como tener un viento suave a favor mientras navegas hacia una vida más plena y feliz. Con estas estrategias estás construyendo un camino que te lleva directo hacia el éxito en tus hábitos y en tu crecimiento personal. Capítulo 4 La ley de la atracción irresistible En este capítulo vamos a explorar una ley poderosa llamada la ley de la atracción irresistible. Esta ley nos enseña cómo hacer que nuestros hábitos buenos sean tan irresistibles que no podamos resistirnos a ellos, como un imán que nos atrae hacia lo que es mejor para nosotros. La ley de la atracción irresistible se basa en la idea de hacer que nuestros hábitos sean atractivos y gratificantes. Cuando algo es agradable, es más probable que queramos hacerlo una y otra vez. Por ejemplo, si quieres hacer ejercicio, elige una actividad que realmente disfrutes, como bailar, nadar o caminar en la naturaleza. Cuando te diviertes haciendo ejercicio, se convierte en algo que deseas hacer. También puedes hacer que tus hábitos sean irresistibles agregando recompensas. Después de realizar un hábito, date un pequeño premio. Por ejemplo, si has estado trabajando duro, podrías darte un pedacito de chocolate o disfrutar de tu programa de televisión favorito. Las recompensas hacen que el hábito sea aún más atractivo. La visualización es otra herramienta poderosa de esta ley. Imagina los beneficios y las alegrías que obtendrás al mantener tus hábitos buenos. Visualízate más saludable, más feliz y más exitoso. Esta imagen en tu mente te motivará a seguir adelante. También puedes hacer que los hábitos sean irresistibles al unirte a un grupo o comunidad que comparta tus objetivos. Cuando tienes amigos o compañeros de hábitos, te motivas mutuamente y te sientes parte de algo más grande. En resumen, la ley de la atracción irresistible nos enseña que nuestros hábitos pueden ser como dulces tentaciones que no podemos resistir. Al hacer que los hábitos sean atractivos, gratificantes y visualizándolos de manera positiva, estamos creando un camino de crecimiento personal que nos atrae con fuerza hacia una vida mejor. Es como abrir una puerta hacia la versión más plena y vibrante de nosotros mismos. Leyes de la creación de hábitos Primera ley. Hazlo obvio. La primera ley se enfoca en la importancia de hacer evidente el hábito que queremos adoptar. Esto significa identificar claramente los hábitos que deseamos desarrollar y hacerlos visibles en nuestra vida diaria. Por ejemplo, si queremos empezar a correr todas las mañanas, podríamos dejar nuestras zapatillas de correr y ropa deportiva en un lugar visible la noche anterior. Segunda ley. Hazlo atractivo. El siguiente paso es hacer que el hábito sea atractivo. Esto se logra asociando el hábito con emociones positivas o recompensas gratificantes. Si el hábito en sí no es intrínsecamente atractivo, podemos conectarlo con algo que sí lo sea. Por ejemplo, escuchar música o un podcast interesante mientras hacemos ejercicio puede hacer que la actividad sea más atractiva. Tercera ley. Hazlo fácil. La tercera ley sugiere que debemos hacer que el hábito sea lo más fácil posible. Reducir la fricción asociada con el inicio del hábito aumenta significativamente las probabilidades de éxito. Esto podría significar preparar con anticipación o modificar nuestro entorno para facilitar el hábito. Por ejemplo, si queremos comer más saludable, podríamos preparar comidas saludables con antelación. Cuarta ley. Hazlo satisfactorio. La última ley se centra en hacer que el hábito sea satisfactorio. La satisfacción inmediata es un poderoso motivador para la formación de hábitos. Esto puede implicar recompensarnos después de realizar un hábito o encontrar formas de disfrutar del proceso. Por ejemplo, si nuestro hábito es ahorrar dinero, podríamos transferir una pequeña cantidad a una cuenta de ahorros cada vez que resistimos un gasto innecesario. Estrategias y ejemplos para cada ley. Este capítulo también puede ofrecer estrategias específicas y ejemplos detallados para aplicar cada una de estas leyes en la vida diaria. Esto ayuda a ilustrar cómo se pueden aplicar estos principios para una variedad de hábitos diferentes. Conclusión. Comprender y aplicar estas cuatro leyes nos da una base sólida para crear y mantener hábitos efectivos. Cada ley ofrece una perspectiva diferente y herramientas prácticas que podemos utilizar para mejorar nuestra vida diaria a través de cambios habituales positivos y duraderos. Creando sinergias entre hábitos. Un aspecto adicional interesante es la creación de sinergias entre diferentes hábitos. Esto significa combinar hábitos que se refuerzan mutuamente para maximizar su efectividad. Por ejemplo, si queremos desarrollar el hábito de hacer ejercicio y también el de escuchar audiolibros, podemos combinar ambos. De esta manera, el placer de escuchar un audiolibro interesante puede hacer que el ejercicio sea más atractivo. El rol de la comunidad en la formación de hábitos Otro punto importante es el impacto que la comunidad y las relaciones sociales tienen en la formación de hábitos. A menudo, nuestros hábitos están influenciados por las personas que nos rodean. Participar en grupos o comunidades que comparten nuestros objetivos de hábitos puede proporcionar un fuerte apoyo y motivación. Por ejemplo, unirse a un grupo de caminata o a un club de lectura puede fortalecer nuestros hábitos de ejercicio y lectura, respectivamente. Hábitos y tecnología En la era digital, la tecnología puede ser una herramienta valiosa en la formación de hábitos. Hay numerosas aplicaciones y dispositivos que pueden ayudar a rastrear, motivar y recordar nuestros hábitos. Por ejemplo, las aplicaciones de seguimiento de hábitos pueden ayudarnos a mantenernos en el camino, proporcionando recordatorios y feedback visual sobre nuestro progreso. Al expandirse con estos conceptos adicionales, proporciona una visión más completa y matizada de cómo se pueden formar y mantener hábitos efectivos. Entendiendo la interacción entre hábitos, el papel de la comunidad y el uso de la tecnología, podemos enriquecer nuestro enfoque y aumentar nuestras posibilidades de éxito en la formación de hábitos duraderos y significativos. ¿Cómo hacer que los hábitos buenos sean atractivos? Convertir tus hábitos buenos en algo atractivo es como hacer que tu comida favorita sea aún más deliciosa. Aquí te comparto algunas maneras sencillas de hacer que tus hábitos buenos te resulten irresistibles. Elige hábitos divertidos. Si tienes que hacer ejercicio, elige una actividad que realmente te guste. Bailar, nadar, andar en bicicleta, lo que sea. Cuando te diviertes, el hábito se convierte en algo que esperas con ansias. Agrega pequeñas recompensas. Después de completar un hábito, date un pequeño premio. Podría ser un chocolate, un rato de descanso o cualquier cosa que te haga sentir bien. Las recompensas hacen que el hábito sea más gratificante. Visualiza el éxito. Cierra los ojos e imagina cómo te sentirás cuando logres tus objetivos gracias a tus hábitos. Visualízate más saludable, más feliz y más exitoso. Esta imagen positiva te motiva. Hazlo social. Únete a un grupo o comunidad que comparta tus hábitos. Cuando tienes amigos que te apoyan y hacen lo mismo, se vuelve más divertido y motivante. Celebra los logros. Cada vez que alcances un hito en tus hábitos, celébralo. Incluso las pequeñas victorias merecen reconocimiento. Puedes felicitarte a ti mismo o compartirlo con alguien cercano. Mantén un registro. Lleva un registro de tu progreso. Ver cómo avanzas te hace sentir orgulloso y te impulsa a seguir adelante. Hazlo parte de tu rutina. Integra tus hábitos en tu rutina diaria. Si es algo que haces a la misma hora todos los días, se convierte en algo natural. Hazlo fácil de comenzar. Si un hábito parece abrumador, comienza con un pequeño paso. Por ejemplo, si quieres escribir un libro, empieza escribiendo solo una página al día. Al hacer que tus hábitos buenos sean atractivos, estás creando un imán de positividad en tu vida. Estos hábitos se vuelven algo que deseas, algo que te impulsa hacia un crecimiento personal continuo. Es como convertir tu camino en un sendero lleno de flores que te lleva hacia la mejor versión de ti mismo. Técnicas para asociar nuevos hábitos con placer y satisfacción. Asociar nuevos hábitos con placer y satisfacción es como convertir el camino hacia tus metas en un viaje emocionante y gratificante. Aquí te presento algunas técnicas simples para hacer que tus nuevos hábitos sean una fuente de alegría y satisfacción. Encuentra el placer en el hábito. Descubre qué te gusta de tu nuevo hábito. Si es hacer ejercicio, enfócate en la sensación de energía y vitalidad que obtienes después. Si es leer, disfruta de la emoción de sumergirte en un buen libro. Agrega una recompensa. Después de realizar tu nuevo hábito, date un pequeño premio. Puede ser un postre, un tiempo para relajarte o cualquier cosa que disfrutes. La recompensa refuerza la satisfacción del hábito. Crea un entorno placentero. Haz que el lugar donde realizas tu hábito sea agradable. Si estás aprendiendo a cocinar, decora tu cocina de manera que te inspire. Si es meditar, crea un rincón tranquilo con velas y música suave. Visualiza el éxito. Imagina cómo te sentirás cuando hayas dominado tu nuevo hábito. Visualiza la satisfacción y el orgullo que experimentarás. Esta visión positiva te motiva. celebra tus logros. Cada vez que alcances un pequeño logro en tu hábito, celebra. Puede ser aplaudirte a ti mismo, compartirlo con alguien o incluso anotarlo en tu diario de éxitos. Hazlo social. Comparte tus nuevos hábitos con amigos o familiares. Si están involucrados, se convierte en una experiencia compartida y más placentera. Mantén un registro de progreso. Lleva un registro de tus avances. Ver cómo estás avanzando te llena de satisfacción y te impulsa a continuar. Hazlo. Parte de tu rutina diaria. Integra tus nuevos hábitos en tu rutina diaria. Cuando se convierten en algo natural, es más fácil disfrutarlos. Aprende de los errores. No te preocupes si tienes un tropiezo ocasional. Aprende de los errores y sigue adelante. La autocompasión es parte del placer en el proceso. Al asociar tus nuevos hábitos con placer y satisfacción, estás creando un camino hacia el éxito que se siente como un viaje emocionante. Estos hábitos se convierten en fuentes de alegría y crecimiento personal. Es como convertir tus metas en tesoros que te llenan de satisfacción mientras avanzas hacia una vida más plena y feliz. Capítulo 5 La ley de la ejecución fácil. En este capítulo exploraremos una ley poderosa llamada la ley de la ejecución fácil. Esta ley nos muestra cómo hacer que la ejecución de nuestros hábitos sea tan sencilla que casi no requiera esfuerzo, como si estuviéramos en un camino suave y sin obstáculos hacia nuestros objetivos. La ley de la ejecución fácil se basa en la idea de simplificar tus hábitos al máximo. Cuanto más fácil sea hacer algo, más probable es que lo hagas. Aquí tienes algunas maneras de aplicar esta ley. Reduce la fricción. Elimina cualquier barrera que dificulte la realización de tu hábito. Si quieres hacer ejercicio, deja la ropa deportiva lista y a la vista. Si quieres comer más frutas, lávalas y córtalas para que estén listas para comer. Crea mini hábitos. Divide tu hábito en pasos pequeños y fáciles de realizar. En lugar de decir, voy a correr una hora todos los días, puedes comenzar con voy a ponerme las zapatillas y salir a caminar durante cinco minutos. Los mini hábitos son menos abrumadores y más fáciles de mantener. Establece un horario regular. Haz que tu hábito tenga un horario fijo en tu día. Cuando algo se convierte en parte de tu rutina, se vuelve más fácil de ejecutar. Usa recordatorios. Configura recordatorios en tu teléfono o coloca notas visuales en lugares estratégicos para recordarte tu hábito. Esto te ayudará a no olvidarlo. Crea un ambiente adecuado. Diseña tu entorno de manera que te apoye en la realización del hábito. Si quieres leer más, ten un rincón acogedor con buena iluminación. Mantén la constancia. La clave de la ejecución fácil es la constancia. Cuanto más repitas el hábito, más fácil se volverá. La consistencia es tu aliada. Usa la regla de los dos minutos. Si un hábito toma menos de dos minutos, hazlo de inmediato. Por ejemplo, si quieres meditar, comienza con solo dos minutos de meditación al día. Luego, gradualmente, puedes aumentar el tiempo. La ley de la ejecución fácil nos muestra que simplificar nuestros hábitos es la clave para mantenernos en el camino hacia el éxito. Cuando hacemos que los hábitos sean fáciles de ejecutar, nos quitamos la presión y el estrés. Es como caminar por un sendero suave hacia una vida mejor, sin obstáculos en el camino. Con esta ley como guía, estamos listos para avanzar con facilidad hacia nuestros objetivos y metas. Técnicas avanzadas para la formación de hábitos. Agrupación de hábitos Una técnica poderosa para establecer nuevos hábitos es la agrupación de hábitos que consiste en vincular un nuevo hábito con uno ya establecido. Por ejemplo, si tienes el hábito de beber café cada mañana, podrías empezar a hacer cinco minutos de meditación justo después de tu café. Al anclar el nuevo hábito a uno existente, aumentas la probabilidad de que se mantenga. La regla de los dos minutos La regla de los dos minutos se basa en la idea de que cualquier nuevo hábito debe empezar siendo tan fácil que puedas hacerlo en dos minutos o menos. Por ejemplo, si tu objetivo es hacer ejercicio regularmente, comienza con algo tan simple como ponerte la ropa deportiva. Aunque parezca trivial, este acto inicial reduce la resistencia a empezar y establece las bases para un hábito más consistente. Los cambios de entorno Modificar el entorno para hacer más fácil la adopción de nuevos hábitos es otra técnica efectiva. Esto puede implicar la eliminación de distracciones o la reorganización de tu espacio para fomentar comportamientos más saludables. Por ejemplo, si quieres reducir el tiempo que pasas en redes sociales, podrías desinstalar ciertas aplicaciones de tu teléfono o dejar el teléfono en otra habitación durante las horas de trabajo o estudio. Hábitos y tecnología En este mundo digital, la tecnología puede ser una herramienta útil o un obstáculo para nuestros hábitos. Aprender a usarla de manera efectiva es clave. Esto puede incluir desde aplicaciones de seguimiento de hábitos hasta bloqueadores de sitios web que nos ayudan a mantener el enfoque. Por otro lado, es importante ser conscientes de cómo ciertas tecnologías pueden fomentar hábitos no deseados y aprender a controlar su uso. Conclusión. Este capítulo proporciona una serie de técnicas avanzadas y estrategias prácticas que nos ayudan a formar y mantener hábitos de manera más eficaz. Al utilizar estas técnicas, podemos superar muchos de los obstáculos comunes que se presentan en el camino hacia la creación de hábitos duraderos y beneficiosos. Mindfulness y conciencia en la formación de hábitos. Un aspecto importante que enriquece este capítulo es la incorporación del mindfulness o la atención plena en la formación y mantenimiento de hábitos. Practicar mindfulness implica estar completamente presentes y conscientes de nuestras acciones, pensamientos y emociones. Al aplicar mindfulness a nuestros hábitos, nos volvemos más conscientes de nuestros comportamientos automáticos y de las señales que los desencadenan. Por ejemplo, si estamos tratando de comer de manera más saludable, ser conscientes de nuestras decisiones alimentarias y de las señales de hambre y saciedad puede ayudarnos a formar hábitos alimenticios más saludables. Del mismo modo, ser conscientes de nuestros patrones de pensamiento puede ayudarnos a identificar y cambiar hábitos mentales negativos, como la tendencia a preocuparnos o a subestimar nuestras capacidades. Visualización y afirmaciones positivas Otra técnica útil es la visualización y el uso de afirmaciones positivas. Visualizarse a uno mismo realizando un hábito y disfrutando de sus beneficios puede aumentar la motivación y la confianza en nuestra capacidad para incorporar ese hábito en nuestras vidas. Las afirmaciones positivas, por otro lado, ayudan a reforzar nuestra creencia en nuestra capacidad de cambiar y desarrollar nuevos hábitos. Estas prácticas, combinadas con las técnicas mencionadas anteriormente, pueden potenciar significativamente el proceso de formación de hábitos. ¿Cómo lidiar con los reveses? Una parte esencial en el camino de la formación de hábitos es aprender a manejar los contratiempos y reveses. Es natural enfrentar desafíos y fallas al intentar adoptar nuevos hábitos. En lugar de ver estos reveses como fracasos, podemos verlos como oportunidades de aprendizaje. Por ejemplo, si fallamos en mantener un hábito de ejercicio, podemos analizar qué factores contribuyeron a este revés y ajustar nuestra estrategia en consecuencia. Mantener la motivación Mantener la motivación a lo largo del tiempo puede ser un desafío, especialmente cuando los resultados no son inmediatos. Para mantener la motivación, es importante establecer metas claras y recordar el por qué detrás de nuestros hábitos. celebrar pequeñas victorias y avances puede ayudar a mantener el entusiasmo. Además, es útil recordar que la construcción de hábitos es un proceso y que la perseverancia es clave. El papel de la comunidad y el apoyo social El apoyo social puede ser un gran impulsor en la formación y mantenimiento de hábitos. Compartir nuestros objetivos y luchas con amigos, familiares o grupos de apoyo puede proporcionar una fuente adicional de motivación y responsabilidad. Además, ver a otros alcanzar sus objetivos puede servir como inspiración y prueba de que el cambio es posible. Conclusión Este capítulo ofrece estrategias y consejos para superar los obstáculos que inevitablemente surgirán en el camino hacia la formación de hábitos. Aprender a lidiar con reveses, mantener la motivación y buscar apoyo son aspectos fundamentales para lograr cambios duraderos en nuestros comportamientos y en nuestras vidas. Reconocer y transformar Creencias limitantes Un tema adicional relevante en este capítulo es el impacto de las creencias limitantes en la formación de hábitos. A menudo, sin darnos cuenta, albergamos creencias que nos impiden adoptar nuevos hábitos o deshacernos de los malos. Estas creencias pueden ser sobre nosotros mismos, nuestras capacidades o sobre cómo deberían ser las cosas. Por ejemplo, creer que nunca he sido bueno haciendo ejercicio puede ser una barrera para desarrollar un hábito de actividad física regular. Para superar estas creencias limitantes, es importante primero reconocerlas y luego trabajar conscientemente para transformarlas en creencias que apoyen nuestros objetivos de hábitos. Esto puede implicar técnicas de autorreflexión, como la escritura en un diario o trabajar con un terapeuta o coach. El poder de la gratitud en la superación de obstáculos La práctica de la gratitud también puede ser una herramienta poderosa en la superación de obstáculos en la formación de hábitos. Al enfocarnos en lo que agradecemos, cambiamos nuestra perspectiva de lo que nos falta a lo que tenemos. Esta actitud puede aumentar nuestra resiliencia y motivación. Por ejemplo, si estamos tratando de desarrollar el hábito de la alimentación saludable, podemos enfocarnos en la gratitud por los alimentos nutritivos y sabrosos que estamos eligiendo comer, en lugar de lamentar los alimentos menos saludables que estamos evitando. Capítulo 7 La importancia de la identidad en la formación de hábitos Hábitos y autoimagen Este capítulo explora cómo nuestros hábitos están intrínsecamente vinculados a nuestra autoimagen y cómo la manera en que nos percibimos a nosotros mismos afecta la formación y el mantenimiento de hábitos. Por ejemplo, si alguien se ve a sí mismo como una persona saludable, le será más fácil adoptar hábitos relacionados con la salud, como hacer ejercicio regularmente o comer de manera balanceada. Crear una identidad positiva a través de los hábitos La formación de hábitos no solo es un proceso de cambiar lo que hacemos, sino también de quiénes somos. Al desarrollar nuevos hábitos, estamos también redefiniendo nuestra identidad. Por ejemplo, al empezar a correr regularmente, no solo desarrollamos el hábito de correr, sino que también comenzamos a identificarnos como corredores. Este cambio de identidad puede ser un motivador poderoso y sostenible para mantener los hábitos a largo plazo. Historias de transformación personal Incluir historias reales de personas que han logrado cambios significativos en sus vidas a través de la formación de hábitos puede ser inspirador y educativo. Estas historias pueden ilustrar cómo el cambio de hábitos llevó a una transformación en la forma en que estas personas se ven a sí mismas, mejorando no solo sus acciones, sino también su autoestima y su percepción de lo que son capaces de lograr. El papel de las creencias y valores personales Un enriquecimiento importante para este capítulo es explorar cómo nuestras creencias y valores fundamentales influyen en la formación de hábitos y en nuestra identidad. Nuestros valores personales actúan como brújulas internas que guían nuestras acciones y decisiones. Al alinear nuestros hábitos con nuestros valores, no solo los hacemos más significativos y personales, sino que también reforzamos nuestra identidad y coherencia personal. Por ejemplo, si valoramos el cuidado del medio ambiente, adoptar hábitos como reciclar o usar medios de transporte sostenibles refleja y fortalece esa parte de nuestra identidad. La autoaceptación y el crecimiento personal. Otro aspecto importante es el equilibrio entre la autoaceptación y el deseo de mejorar a través de nuevos hábitos. Es esencial reconocer y aceptar dónde estamos en nuestra vida y quiénes somos en el presente mientras trabajamos hacia lo que queremos ser. Esta autoaceptación no implica complacencia, sino un reconocimiento amoroso de nuestras fortalezas y limitaciones, lo que puede ser un fundamento sólido para el crecimiento personal y el cambio de hábitos. La narrativa personal y los hábitos La forma en que narramos nuestra propia historia tiene un impacto significativo en nuestra identidad y en la formación de hábitos. Las historias que nos contamos a nosotros mismos sobre quiénes somos, qué hemos vivido y hacia dónde vamos influyen en nuestra percepción y en nuestras acciones. Al cambiar nuestra narrativa personal para incorporar una visión positiva y capacitadora de nosotros mismos, podemos fomentar hábitos que estén en consonancia con esa visión. Capítulo 8 Hábitos para diferentes áreas de la vida Hábitos de salud y bienestar Este segmento del capítulo se centra en cómo desarrollar hábitos que mejoren nuestra salud física y mental. Se abordan temas como la alimentación saludable, el ejercicio regular, la meditación y el sueño adecuado. Se enfatiza la importancia de pequeños cambios sostenibles como elegir escaleras en lugar del ascensor o practicar breves sesiones de mindfulness diariamente. Hábitos de productividad y trabajo Aquí exploramos cómo los hábitos pueden aumentar nuestra eficiencia y satisfacción en el trabajo. Se discuten técnicas como la gestión del tiempo, la organización del espacio de trabajo y la importancia de tomar descansos regulares. También se aborda cómo evitar la procrastinación y establecer una rutina diaria que maximice la productividad. Hábitos para relaciones personales Este apartado se enfoca en la importancia de construir hábitos saludables en nuestras relaciones interpersonales. Se habla de la comunicación efectiva, la escucha activa, la expresión de gratitud y la importancia del tiempo de calidad con seres queridos. Se sugieren hábitos como establecer rutinas de encuentros regulares con amigos y familiares o prácticas de aprecio mutuo. Hábitos financieros En esta sección se examinan los hábitos que pueden ayudar a mejorar la salud financiera. Se cubren temas como el ahorro regular, la inversión inteligente, el presupuesto consciente y el evitar gastos impulsivos. Se ofrecen consejos prácticos para desarrollar una relación más saludable con el dinero y la gestión financiera. Hábitos para el desarrollo personal y el crecimiento continuo Además de las áreas ya mencionadas, es esencial incluir una sección dedicada a los hábitos que fomentan el desarrollo personal y el aprendizaje continuo. Estos hábitos se centran en la automejora, la adquisición de nuevas habilidades y conocimientos y la expansión de nuestra comprensión del mundo y de nosotros mismos. Aprendizaje continuo Cultivar el hábito del aprendizaje constante, ya sea a través de la lectura, cursos en línea, asistir a talleres o escuchar podcasts educativos, es fundamental para el crecimiento personal y profesional. Se pueden establecer rutinas diarias o semanales dedicadas a estas actividades. Reflexión y autoevaluación Implementar prácticas regulares de reflexión como la escritura en un diario o la meditación ayuda a comprender mejor nuestras experiencias, emociones y decisiones. Este hábito permite una autoevaluación constructiva y la adaptación de nuestros comportamientos y objetivos. Desarrollo de habilidades sociales y emocionales. Fomentar hábitos que mejoren nuestras habilidades sociales y emocionales, como la empatía, la resiliencia y la comunicación efectiva, enriquece nuestras relaciones y contribuye a nuestro bienestar general. Experimentación y salida de la zona de confort. Establecer el hábito de probar cosas nuevas y enfrentar desafíos nos ayuda a crecer y descubrir nuevos intereses y pasiones. Puede ser tan simple como probar una nueva actividad cada mes o embarcarse en experiencias más desafiantes. Capítulo 9 Integrando los hábitos atómicos en la vida diaria. Casos prácticos y ejemplos Para ilustrar cómo aplicar los principios de los hábitos atómicos en la vida real, este capítulo incluirá una serie de casos prácticos y ejemplos. Estos ejemplos mostrarán cómo personas de diferentes entornos y estilos de vida han logrado incorporar con éxito hábitos atómicos en su día a día. Desde profesionales ocupados que han encontrado maneras de incluir el ejercicio en su rutina hasta padres que han desarrollado hábitos de comunicación más efectivos con sus hijos, estos casos proporcionarán inspiración y guía práctica. Consejos para la vida cotidiana Ofreceremos consejos específicos y estrategias para implementar hábitos en la vida diaria. Esto incluirá técnicas para recordar y seguir hábitos, cómo adaptar los hábitos a horarios cambiantes y consejos para mantener la consistencia incluso en periodos de estrés o cambio. También se hablará sobre cómo equilibrar múltiples hábitos y cómo priorizar cuáles adoptar primero. Crear un plan de acción personalizado. Una parte fundamental de este capítulo será guiar al lector para crear su propio plan de acción para la formación de hábitos. Este plan incluirá la identificación de hábitos específicos que el lector desea desarrollar, estrategias para implementarlos y cómo rastrear su progreso. También se proporcionarán herramientas para ajustar el plan a medida que el lector avanza y aprende qué funciona mejor en su contexto individual. Adaptación de hábitos a diferentes etapas de la vida. Un enfoque importante en este capítulo es cómo adaptar y ajustar nuestros hábitos a diferentes etapas y circunstancias de la vida. La vida está en constante cambio y lo que funciona en un momento puede no ser tan efectivo en otro. Por ejemplo, los hábitos de un estudiante universitario serán diferentes a los de un profesional con familia. Discutiremos cómo evaluar y modificar nuestros hábitos a medida que cambian nuestras necesidades y responsabilidades, asegurando que sigan siendo relevantes y beneficiosos. Integración de hábitos en ambientes diversos. También es crucial entender cómo integrar hábitos en diferentes entornos, como el hogar, el trabajo o incluso en viajes. Cada entorno presenta sus propios desafíos y oportunidades para la formación de hábitos. Por ejemplo, mientras que en casa podemos tener un control total sobre nuestro entorno, en el trabajo o en viajes, debemos adaptarnos a contextos menos controlables. Este segmento ofrecerá consejos sobre cómo mantener la consistencia de los hábitos en estos diversos entornos. Hábitos y tecnología Uso efectivo de herramientas digitales Dado el papel cada vez más importante de la tecnología en nuestras vidas, abordaremos cómo utilizar de manera efectiva herramientas digitales para apoyar nuestros hábitos. Desde aplicaciones de productividad y seguimiento de hábitos hasta recordatorios y alarmas, exploraremos cómo la tecnología puede ser una aliada en la formación de hábitos sin convertirse en una distracción o una fuente de procrastinación. Capítulo 10 Desafíos y soluciones en la formación de hábitos Enfrentar la procrastinación La procrastinación es uno de los mayores desafíos en la formación de hábitos. Este segmento del capítulo se enfocará en entender por qué procrastinamos y cómo podemos superar esta tendencia. Se explorarán estrategias como la técnica Pomodoro, la regla de los 5 segundos y el establecimiento de plazos más cortos para las tareas para ayudar a vencer la tendencia a posponer. Lidiar con la falta de tiempo Otro desafío común es la percepción de no tener suficiente tiempo para desarrollar nuevos hábitos. Este apartado proporcionará consejos sobre cómo gestionar mejor el tiempo y cómo integrar hábitos en horarios ya ocupados. Se discutirán técnicas como la planificación y priorización de tareas y cómo identificar y eliminar actividades que consumen tiempo pero aportan poco valor. Superar la falta de recursos A veces, la formación de hábitos puede verse obstaculizada por una aparente falta de recursos, ya sean financieros, materiales o de otro tipo. En esta sección, abordaremos cómo maximizar los recursos disponibles y encontrar alternativas creativas para apoyar nuestros hábitos. Por ejemplo, si el objetivo es hacer ejercicio pero no se puede acceder a un gimnasio, se pueden explorar rutinas de ejercicios que se pueden realizar en casa o al aire libre sin equipo. El impacto del estrés y cómo manejarlo Un aspecto crucial que a menudo afecta la formación y el mantenimiento de hábitos es el manejo del estrés. El estrés puede llevar a la adopción de hábitos poco saludables, como comer en exceso o fumar, y puede ser un obstáculo importante para el desarrollo de hábitos positivos. Este segmento del capítulo abordará cómo el estrés impacta en nuestra capacidad para formar hábitos y ofrecerá estrategias para manejarlo de manera efectiva. Se hablará sobre técnicas de relajación mindfulness y cómo estructurar nuestro entorno para reducir el estrés. Adaptación a cambios y circunstancias imprevistas La vida está llena de cambios y situaciones imprevistas que pueden desafiar la consistencia de nuestros hábitos. Este apartado se enfocará en cómo adaptar y mantener los hábitos frente a cambios significativos, como un nuevo trabajo, una mudanza o una crisis personal. Se ofrecerán estrategias para mantener la flexibilidad, ajustar expectativas y encontrar nuevas formas de integrar hábitos importantes en nuevas circunstancias. Construir resiliencia en la formación de hábitos La resiliencia, la capacidad de recuperarse rápidamente de las dificultades, es un componente clave en la formación de hábitos. Este segmento del capítulo explorará cómo desarrollar resiliencia frente a los desafíos en la formación de hábitos. Se discutirán temas como la importancia de mantener una actitud positiva, aprender de los fracasos y cómo los pequeños pasos y la consistencia pueden construir una base sólida para la resiliencia. Capítulo 11 Mantenimiento y crecimiento a largo plazo ¿Cómo mantener los hábitos a largo plazo? Este capítulo se centra en la importancia de mantener los hábitos a largo plazo y cómo asegurarnos de que estos cambios sean sostenibles. Discutiremos estrategias para mantener la motivación a lo largo del tiempo, cómo lidiar con la complacencia y la importancia de revisar y renovar nuestros hábitos regularmente para asegurarnos de que sigan alineados con nuestros objetivos y circunstancias actuales. Escalando hábitos pequeños a grandes cambios Una vez establecidos los hábitos iniciales, es posible escalarlos para lograr cambios más significativos. Este segmento abordará cómo podemos construir sobre los pequeños hábitos que hemos formado, aumentando gradualmente su alcance o complejidad para lograr objetivos más ambiciosos. Por ejemplo, alguien que ha desarrollado el hábito de caminar diariamente puede empezar a incorporar intervalos de carrera con el objetivo a largo plazo de correr un maratón. Evaluación y ajuste de hábitos Otro aspecto clave es la evaluación y ajuste continuo de nuestros hábitos. A medida que cambian nuestras vidas, lo que una vez funcionó bien puede dejar de ser efectivo o relevante. Discutiremos cómo y cuándo revisar nuestros hábitos, cómo reconocer cuándo un hábito necesita ser modificado o abandonado y cómo introducir nuevos hábitos que se ajusten mejor a nuestras circunstancias actuales. Capítulo 12 Conclusión El viaje continuo Resumen de los aprendizajes clave En este capítulo final, haremos un resumen de los conceptos más importantes presentados en el libro. Repasaremos las ideas centrales sobre la formación, mantenimiento y adaptación de hábitos y cómo estos se relacionan con nuestra identidad, motivación y entorno. Se destacarán los puntos clave de cada capítulo para reforzar los aprendizajes y ofrecer una visión clara y concisa de la jornada de cambio de hábitos. Inspiración para el futuro Parte fundamental de este capítulo es brindar inspiración y motivación para el futuro. Se compartirán reflexiones sobre cómo los hábitos atómicos no son sólo una herramienta para el cambio personal, sino también una filosofía de vida que nos permite seguir creciendo y mejorando constantemente. Se alentará a los lectores a ver la formación de hábitos no como un destino final, sino como un viaje continuo de autodescubrimiento y desarrollo. Invitación a la acción continua Finalmente, este capítulo servirá como un llamado a la acción. Animaremos a los lectores a tomar los conocimientos adquiridos y aplicarlos en sus vidas, a comenzar a formar nuevos hábitos y a seguir ajustando los existentes. Se enfatizará la importancia de la acción constante y del compromiso con el cambio personal, alentando a los lectores a seguir aplicando los principios de los hábitos atómicos en todas las áreas de sus vidas. Conclusión del libro Como cierre, se ofrecerá una reflexión sobre el poder transformador de los hábitos y cómo, a través de cambios pequeños pero consistentes, podemos lograr mejoras significativas en nuestras vidas. Se dejará a los lectores con un mensaje de esperanza y empoderamiento, destacando que, sin importar dónde nos encontremos en nuestro viaje personal, siempre tenemos el poder de moldear nuestro futuro a través de nuestros hábitos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!